¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros muy felices y contentos de estar atrás de aquí con ustedes, trayéndoles otro nuevo videíto que espero que les guste mucho. Hola Richie. Hola. ¿Cómo estás? Pues bien, contento. ¿Listo y preparado? Y bien, happy de estar en cuarentena. Bueno, pues es que algo tenemos que hacer, ¿verdad chicos? Para poder sobrepasar este trago amargo realmente que estamos pasando. Dice que para que ustedes también no estén tan aburrentos en su casa pues aquí les vamos a traer este videíto para que se distraigan un poquito y pues para que ustedes también nos den su opinión acerca de lo que opinan de este videíto. Y bueno, ahora sí les vamos a pasar a decir de qué se va a tratar este video. Este video es, bueno me imagino que ya lo chequearon en el título, mi esposo reacciona a mis vestidos. Sí a mis vestidos. Sí a mis vestidos, uno de los que son mis favoritos, porque realmente tengo muchos vestidos que son mis favoritos, pero es imposible que te lo muestre todos. Pero por lo menos unos cinco, seis o siete, vamos a ver cuántos alcanzamos. No es de hacer el video tan largo. Sí, te los voy a enseñar y tú lo que vas a hacer es darme una calificación. Ok. Yo la verdad chicos tengo muchos vestidos, este, pero pues ahí los tengo que no me los he puesto. Richie ni siquiera sabe los vestidos que yo tengo ni nada. Yo nada más me lleva a la tienda y yo agarro mis vestidos. Y pues la verdad ni cuenta será que es lo que yo compro. Así es de que pues ahorita te voy a modelar aunque no vayamos a salir a ningún lado. Ok. Y tú me, y te los vas a poner la calificación, este, que tú crees, tú quieres para ese vestido. Ok. Ok mis chicos, y pues ustedes también van a poner su calificación a ver cuál les gusta más al final de, de, al final de este videíto. Me van a dejar en los comentarios cuál les gustó más. Y pues ya sin nada más que decir, vamos a comenzar con el primer outfit. Tienes que taparte tus ojitos. Ok. Bueno, los cierras ya contigo que los abras, lo sabes, ok? Sí que pues entonces ahora sí paso a ponerme el primer vestido. A ver el primer outfit Richie, eh. Cierra los ojitos. Tú, va a quedar todo lampadeado. Ok chicos, aquí está en su primer outfit. Es este vestidito que la verdad a mí me encanta muchísimo. A ver Richie, ya. 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 Ahora sí puedes abrir los ojos. Uy, qué bonito. Es un este vestidito de encaje, color salmóncito, que la verdad me encanta muchísimo. Y luego miren también la parte de aquí detrás de la espaldita. Este, en el encajito que tiene. Es imposible darte un, un diez ahorita, porque es el primero. ¿Cómo se hace? Pero se me hace muy hermoso. Tu silueta luce perfecta, luce bonita. Muy tempe. A ver si alcanzan a anotarlo ahí, pues más o menos. Sí, claro que sí. Sí se nota, sí se alcanza a ver. Sí se alcanza a apreciar, ¿verdad? Este, pues como te digo, es un imposible ponerte un diez desde ahorita, pero pues a mí me gusta para un, para un diez, claro. Pero, ah, esperemos los demás. Te voy a dar un, un nueve en este. ¿Un nueve? Sí. ¿Un nuevecito? Sí, claro que sí. Está bien bonito, me gusta mucho, la verdad. Sí, pues claro. Y luego a mí, aparte que los vestidos así como de encajito se me hacen bien bonito. Me agrada, me gusta, me gusta. Sí, se mira muy atractivo. Muy pegado a tu cuerpo, a la perfección. Sí. ¿Gútenme? Me parece muy bien. Ok, chicos, pues entonces este es el primero. ¿Cuánto le diste? ¿Un qué? Un nueve. Un nueve, ok, bueno. Entonces vamos al siguiente. Ok, vamos a esperar el próximo. A ver qué pasa, eh. Ok, chicos, aquí viene el segundo vestidito. Ni siquiera te trata que te quiera ver los ojos. Ya está bien. Perdón. Te adelantaste a los ojos. Es este, ay, este de verdad me encanta. Yo amo muchísimo este vestidito. Está hermoso. Y pues aparte de que a mí me gustan los vestiditos así, este, a los hombros, se me hacen bien bonitos. ¿Puedes escuchar el hombro? Sí, se me hacen muy, muy precioso. Hermoso. Está lindo, está bello. Te ves hermosa. ¿Te gusta, Mel? ¿Te gusta? Sí, sí. Se le ando dando, pienso que un diez. ¿Diez? Sí. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Me gusta más, así la manga larguita. Está cortito, pero tampoco está tan cortito. Creo que este. No, y lo pongo. ¿Y atrás? Pues sí, no le gusta. Está bonito. Ok. A ese se lo doy un diez, Piedra. ¿Un diez, Mel? Tiene como una telita acá en la parte de abajo, mira. Prefondito. Entra a su fondito y ya, pues, ya su. Wow. Me gusta, Richie. Me gusta. Ok, pues entonces, ¿cuánto le das a esta? ¿Un diez? ¿Un diez? ¿A otra? ¿Un diez? Oh, mira. Ojalá y no voy a tener uno. Qué generoso. Voy a tener uno que, pues, realmente me vaya a quedar empatado. No, pues, está bien. De todas maneras, no es necesario que nomás a uno le den diez y te gusta de verdad y quieres dar un diez. Sí, claro. Pues tienes que tener varios a tu gusto. Ok. Ok, chicos, pues entonces, vamos con el siguiente, ¿ok? Ok. Ok. Aquí viene el siguiente. Este también me encanta muchísimo, de verdad. Es uno de, pues, otro de mis favoritos, mis chicas. Así de que, pues, vamos a ver qué opina Richie. A ver, Richie, ya. A ver. Ah, se me queda en la pareja de los ojos. Ponte tus letras, mi amor. No, se me queda en la pareja de los ojos, o sea, me queda en la pareja de los ojos. Wow, está bonito. Este es, este es de Leopardo. De Leopardo. No. Y está bien suave la antena, bien, es que Augusti, está así como. No, como terciopelo. Pues, no, no como terciopelo, pero, pero ahorita que ya se puso el tiempo otra vez frillito. Bueno, pero, pues, aparte que, ni podemos salir de nada. Ni podemos salir de nada. Esa está, está suave también. Está suave, pero, no, igual, es decir, le doy un ocho y medio que tapa las nachitas. Sí, me tapa las nachitas. Ajá, claro que sí. Y luego me gusta mucho la, esta formita así como que te hace como que la cintura la tienes más pequeña. Entonces, se me hace bien bonito. Wow. Entonces, ¿cuánto le das a esto? Ocho y medio, ¿eh? Ocho y medio, ocho punto cinco. Ocho punto cinco. Ay, Richie, yo pensé que te iba a encantar. No, pero en dos maneras, el negro está y luego, pues, en el color. Pues, más que nada. Ok. Bueno, pues, entonces. A mí también sí me gustan los yopalos, pero no, no tanto, te diría esto que tiene. Está bonito. Qué valioso. Ok, pues, entonces, ocho punto cinco, ¿eh? Ya le has dado ocho. Al primero le dice nueve. Nueve. Y el segundo diez y este ocho punto cinco. Bueno, fue muy acelerado. Había empezado por un cinco. Ustedes también vayan, este, viendo, chicas, cuál es el que más les gusta y me lo dejan al último a ver cuál les gustó más. Ajá. Ok, pues, entonces, cierra tus saquitos otra vez y vamos por el siguiente outfit. Ok, Richie. Espérame. Ok, chicos, este es el siguiente outfit. Es el número cuatro, ¿verdad? Este es el número cuatro. A ver, Richie. Abre. Ok. A ver, qué bonito. Wow. ¿Te gusta o no te gusta? Estas son como unas mallitas, miren, las que tengo aquí puestas son como unas mallitas. No crean que son botas. Ay, Dios. Pero igual también, pues, para unas botas, ¿ah? Son unas mallitas. Y sí, te puede uno poner unas botas chiquitas. No, igual también, de una larga. O unas botas hasta arriba. Ay, yo me lo pondría con unas botas chiquitas negras que tengo. Pero miren, es este de aquí. Está bonito. La falda, este, va un poquito más para abajo, pero pues yo me la pongo más para arriba para, para no enseñar tanta pancita, porque creo que ya más, ya más, ya enseñar más pancilla, como que no. Y luego me van a criticar, me van a decir que, que no, que no se me ve bien. Sí, tú te sientas a gusto, tú ponte la ropa que tú quieras y la gente que diga, misa, pues si no les gusta, pues ni vos. ¿Verdad? Desviene el cuenta, quien trae la ropa, pues yo. Así que, ¿cómo haber hecho? Me parece muy bien, muy bien. Este sería como para un 9.5, la verdad. Está guau. Sí. Y luego también, miren, la falda, por eso te digo que la puedes, este, yo me la subí para arriba para no enseñar tanto estómago. ¿No me tienes enseñado un bolito? Pero igual, este, también la puedo bajar más. Más ya enseñaría un poquito más de pancilla. Así, mira, yo pienso que ahí está un punto bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto? Un 9.5. Un 9.5. Está bien, está ron. ¿Tú? Está bonito este office. 9.5, que mira, vas a estar dando calificaciones regaditas. No, no pueden tomar también. No, pero está bien para que no estés así repitiendo. Exactamente, porque de todas maneras, está bonito, pero depende también de la ocasión. Sí, ¿me entiendes? Eso sí. Y, pues, yo realmente tan teo que el otro se te ve más bien en cualquier ocasión. ¿Para dónde me llevarías con este office? Oh, pues, yo pienso que sería una buena cena. ¿A una cena? Tienen hasta la camisa, pues, al revés. Una riqueza en la romana. Pero es lo mismo, pues, por allá o por acá. Wow. Para una cenita, para nuestro aniversario. Pero, pero, eso está bien, también, ¿sabes cómo? También como con una tardeada, ¿no? Una tardeada. Así, ándale. Así que se luzca, pues, que no nada más ocupe de luz para... Es decir, realmente, como de una tardeada en adelante, está bonito. Te imaginas, con botitas, ya se echa bajita, como eres tú, botín, o unas botas altas. Y, a ver, hasta acá. Ok. Bueno, pues, entonces, vamos con el siguiente audio. Wow. Ok, ¿qué opinas de este, de este vestidito? Es un color, este, ahí se mira así como un rosita bien fuerte, ¿verdad? Pues, sí, casi se mira como un color. Es un rosita lindo, ¿no? Ajá. Está bonito. Está bien bonito. Está bien bonito. Me gusta mucho, así que está como corrugadito, miren. No va. Y luego también este detalle de aquí, me encantó muchísimo, miren. Bien. Miren nada más, dígame si no es una belleza de, de, de toda la joyería. Y, ahí, bonita que se le mira que tiene. Ajá. Pues, sí, es así. Así que, ¿y a este qué calificación le vas a dar? Un nueve y medio, ¿tiene? Un nueve y medio también. Sí, ya, un nueve y medio. ¿Ni este tomó al negro? No. Ajá. Ay, está bien bonito. Está bien hermoso, ya. Ay, chicos, pues, sí, tengo muchos vestidos ahí, pero, pues, ¿qué me gano si no, si no vamos a ningún lado? Richie, no me saca. ¡Sácame, Richie! Pues, ahorita, no es así, yo pienso. Mejor era. Ahí estamos dejando lo del, lo del, lo del, lo del, lo del. Lo del asunto. No, sí, ahorita que acabemos nos vamos a ir a dar una vuelta por la cocina y a lo mejor por los pasillos también. Exactamente. Ya tenemos que lo cierren. Nos quedamos un ratito ahí en la, en la sala, ¿verdad? A echarnos una, que sea, una, una cerveza. Algo, algo, alguna bebida. Entonces, a este le das un nueve punto nueve. No. Un nueve punto cinco, dices. Bueno, se va a dar nueve punto setenta y cinco. Ay, pues, no sé, no, Richie, nomás nueve, nueve, nueve y medio. Nueve punto cinco, claro que sí. A lo mejor estoy equivocado, Julio. Miren, 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 se me hace muy bonito. Ya, se me hace, está bonito, está bonito. A ver cuándo se me hace ponérmelo, chicos. A ver, a ver cuándo. Ok, pues, entonces vamos con el último. ¿Te gustaría salir conmigo esta noche? Pues, sí, empezamos a dar la vuelta y a la salita. A la salita. Me invita a una cheladita, Richie, ahí en la sala. Pues, mira que sí. Sí, ¿no? Sí, te la acepto una vueltita, aunque sea. Ya, nomás. Ok, chicos. Que en un momento me llevaría a la sala. Wow. Sería la vida de todos ahí. Sería la vida de las sillas, de los sillones y de todo, ¿verdad? Pues, sí. Oh, my God, Richie, pues, entonces vamos con el último. Ándale, pues, a ver qué nos espera. Este sería tu último outfit. Y, bueno, pues, este color no podía faltar aquí en estos vestidos favoritos míos. Este también es uno de los vestidos que me encanta muchísimo. Vamos a ver qué opina, Richie. A ver, Richie. El rojo. El rojo. Y, miren, este es lo que me encanta de este vestido. También, manito, que miren, también está como fruncidito. Andar, ya se le quedaron ahí ocho. ¿Choco? Choco, y no más. Me choca. Me choca que tengan estas cochiladas los vestidos. Yo sé que es para colgarse, pero, ay, no, me choca. O sea, este sí lo pongo al 10. ¿También le das 10, eh? Al 10, ya. O sea, que te gustó este y el negro. Muchos. Son tus favoritos. Wow. Pues, mira, también fueron de esos de mis más favoritos. El negro, sin duda de alguno, yo amo ese negro. Y ya saben que los vestidos negros te pueden sacar de mil apuros. Y, pues, el rojo, pues, el rojo nada más en ocasiones especiales, ¿verdad? Sí, pero está bonito. Y más este que está así tan sexy. Sí, bueno. Yo este, pues, me lo quería poner realmente, me lo quería para una, alguna cena romántica o como para nuestro aniversario. Pero con todo esto que está pasando, chicos, pues, ya no pudimos hacer nada. Ya, ya no pudimos hacer nada. Pero sí, me encanta también a mí mucho este vestido. Y qué bueno que a ti también te gusta. Me encanta. Pues, ¿dónde carajo estén guardado todo eso? Tantos vestidos, digo, ¿no? Pues, tan de vestidos que me compras y ya ves que casi no salemos mucho. Pues, sí, eso sí. Pero sí, miren, chicos, está bien hermoso. Este vestido también me gustó muchísimo. Wow. Wow. ¿Con este vestido dónde me vas a llevar? Se me antoja como para ir a comer. A una cenita romántica. Uh-huh. También, sí, verdad, algún restaurante. Sí, guau. Y ya de ahí nos vamos por ahí a la disco a dar una bailada. A dar, sí. Ok, chicos, pues, entonces, este es el último outfit. O, bueno, más bien el último vestido. Porque realmente fueron puros vestidos. Quería mostrar puros de mis vestidos favoritos. A ver qué es lo que pensaba Ricardo de ellos. Y, pues, sí, te gustó mucho este y el negro. A mí también me gustaron mucho esos realmente. Sí, latinantes mucho. Los vestidos que más me gustan. Y ustedes, díganme cuál les gustó más. ¿Cuál fue su favorito? ¿Mis chicas están de acuerdo con Ricardo o no? ¿O les gustó otro? O den su opinión también a ustedes. Den sus calificaciones. Que ahí vamos a estar leyendo hoy sus comentarios. A ver cuál les gustó más. Díganme si les gusta esta clase de videos también. Si quisieran que siguiéramos haciendo así, este, pues, videos así. También tengo, este, mis vestidos largos también. Que Ricardo ni siquiera sabe que tengo ahí mis vestidos largos. No sé si quisieran que les hiciera también, este, un video mostrándole a Ricardo los vestidos. A Ricardo y a ustedes también mostrándole todos mis vestidos largos que tengo también. Como de cóctel. Vestidos para una fiesta. Para, pues, para algo bien especial. Ahí ustedes, díganme. Este, y, pues, con mucho gusto lo hacemos también. Y, bueno, mis chicas hermosas y chicos, pues, espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, regálenos un like. Suscríbanse al canal. Prendan la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un videíto nuevo. Compartan este video si les gustan. Nos harían muy felices. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Cuíden a sus hijos. Cuíden a todas sus familias. Y, si Dios quiere, nos vemos en el siguiente videíto. Adiós.